hola banda cómo están y la última vez nos quedamos en ordina esta zona que es así como un poquito ahora tienes que hacer un puzzle es activar 44 de esas como antorchas para que se rompa el sello y a llegar a esta zona sale otra ya vamos me regresé fui a comprar algo de flechas banda y ya me sobran unas runas que voy a hacer a ver me voy a meter entonces una vez es que no si va a enfrentar con un enemigo para irme a subir un nivel no vamos ya van de asigua ser enemigo ya pero vean vean el set que llevo el llamo de menina roja el de raro que siempre es uno de mis este cascos favoritos de misiones favoritos yo esta que me la dieron hace poco los los estos este los de estos campeones que nos atacaban ahí con sus martillos ajá y los guantes de toro cabra para balancear un poquito y las grabas desde el listo podrido de esta noche hay algo mejor pero creo que esos son los mejores de toro cabra talentos de acos ese bien padre voy a tratar llevarme a atacar más con con encantamientos como pesa menos este set como es prácticamente una capa pues no es necesario que lleve este sale que amamenta la carga máxima entonces puede irme así y vamos a ver cómo nos va vamos a avanzar no sé a dónde nos adentremos por la parte del mapa estamos aquí miren otra vuelta que acá uy que es esto 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 de acá se ve una zona alterna vamos a activar esto quieres viajar a otra ubicación si van a ver qué procede santo árbol de michela oa y están los silbatines ahí y banda no voy a caer la espada de piedra puta ahora cómo voy a saltar pensé que no lo iba a lograr está la gracia está la gracia vamos a ir a activar y me voy a descansar y voy a salvar de una vez banda esto se ve bien padre es como creo que si estamos en esas ramas que vienen hasta acá si estamos hasta acá miren qué locos qué locas son ahí son puros silbatines aquí bueno descansar el problema de aquí es que cualquier caída va a ir por lo tanto no sé si frascos ya pueda asignar frascos ahí estamos creo que así me parece bien vamos a asignarle otro acá vamos a aumentar nivel ahorita le estoy aumentando más a la fuerza ok banda pues vamos a empezar este santo árbol de michela muchos silbatines muchos silbatines bueno agarramos ya una espada de piedra de aquel lado bueno yo creo que estos canijos ahora no sé si se percaten de la presencia ok te pegan pegan duro oye ese no se nos va a estar molestando un pequeño error haberlo tumbado así creo que ya se cayó Vamos a arriesgarse a darle con... Vale, venga. Otro muerto. Bueno, veamos ahora qué sigue. Ahí están las hormigas. Y demás. Bueno, aquí podemos ajusticiarnos a todos estos, ¿no? No sé si se ve diferente. A ver si voy, ¿qué es? Me dio una super explosión. Vale, venga. Se ve que está por acá atrás, ¿qué onda? Vale. Va a ser un gastadero de flechas, pero no importa. Dole no caernos. Ahí está el cantor. Lo que puedo hacer con este, ¿verdad? Vale. Ya se cayó Vean, nos dieron 14 mil De runas, banda, no manches Es un buen Eso solo lo daban Los enemigos esos Que estuvimos matando allá en Vale, vamos allá Creo que Ya estoy viendo otro objeto Pero lo mejor Creo que va a ser así Matarlos, que se caigan Brote sacramental Para qué quiero el brote sacramental No me dejan ni invocar a torrente Aquí Vale Vale Ya Sale, banda Pues vamos a seguir avanzando Voy a ir lanzando mejor el frenesí, banda Creo que se me hace mejor opción Que esta, vale Pero bueno, ahora sí Vámonos para abajo Están viendo si no hay otro objeto Estoy tratando de investigar Toda esta parte Creo que aquí va a ser Vale 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 Uy, 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 uy Me estaba cayendo Me estaba cayendo, banda Falta acá, acá, toda esta zona Explorarla Vamos a ver, vamos a ver acá Vale Ok, hay runa doradita Los cuates pueden sacar una explosión ahí como que teledirigida Justo me daría ahí donde Vale, ahí están otros dos Y pues de flechas Y pues de flechas Voy a ahorrar la mayor parte de flechas Pero si se requieren banda Voy a tener que utilizar así como va Por ejemplo, aquí creo que se va a requerir Vale 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 Un momento Ok Vale Escóndete, cabrón Esa zona Creo que me pusieron la zona más compleja que puede ser para mí Algo de precipicios Entonces, este Pero buena banda Pero no importa que me gaste todas las flechas Están las hormiguitas Ahí está Ahí está una flor En las grandotas Vale, ya se cayó Bueno, sigamos avanzando No voy a molestar esos silbatines Vámonos ya para acá Son cucarachitas Hormiguitas Bueno Aquí va a hacer rifarse como los grandes No va a haber de otra No va a haber de otra No, no 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 pero cuando bajo ese ataque que hizo casi me mata banda de una casi me maté esa hormiga de una y había más hormigas pero no sé si se fueron para allá vamos a estar complicados de complicadísimos piedra térmica pero bueno banda ahí están las hormigas ya les tengo respeto a las hormigas no son tan tranquilas como yo pensaba respeto total estas estas hormigas vámonos para arriba están cantorcitos es el problema que nos van a atacar los cantorcitos y bueno vamos a ver cómo nos va bueno también si no los perturbamos pues no puede pasar nada no es un objeto y ahí está otro puta vale 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 es un pinche cantorzote corona de enviado ahí está uno de los normales digamos que de los vasallos tranquilos vamos a ir a darle Pero bueno, vamos a regresar aca donde veníamos. Si no veo objeto hasta allá hasta adelante, nada más voy a agarrar ese. Y yo creo que se las va a perdonar a esos cabrones que están ahí, pero yo creo que sí va a haber objeto. Carne moteada, ok. Vamos a esperar a que venga el otro, que se vaya de espaldas y le damos. Ya el otro chiquito, pues ya como sea, nos va a meter una burbuzota, pero no pasa nada. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. La otra podría ser acelerar el proceso y darle desde aquí flechazos. Pero bueno, eso, ahorita lo haremos. Entonces, a ver. Está el chiquilín ahí. A el chiquilín ya le queda poco. Pero es el boludo al otro? No manches, estuvo cabrón. Cuerno largo de enviado. Wow, una de sus armas. Bueno, pues creo que ellos custodiaban esta cosa. Mira, herrería 8. Bien, entonces, banda. Ok. Creo que ahora sigue. Y me voy, me estoy yendo agachado. Porque así agachado controlas más en movimiento, ¿no? No se aloca tanto él. Entonces, no crean que es por sigilo hacia los enemigos. Aparte, estoy recuperando un poquito de vida, banda, con el talismán, pero no me es suficiente. No me es suficiente. Vale, 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 vale. Falta ya uno, falta ya uno, ¿eh? A ver, ¿cómo lo haremos ahí? ¿Subirnos desde allá, dejarnos caer? ¿O por esta ramita? Yo creo que va a ser por esta ramita, ¿eh? Definitiva. Esta ramita... Va a estar complicado la cosa. Todo se va, todo se va. Bueno, espero ya no nos da tanto. Y... Podredumbre escarlata, puta. Y... Podredumbre escarlata, puta. O, malito. Uyuyuyuy. ¡Uyuyuyuy! la plenumbre escarlata no creo que la aguantemos banda puta vale venga, déjense venir cabrones 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 a esa si le hace mucho daño el fuego, entonces vamos a probar un poquito esto vale un poco de paciencia un poco de paciencia un poco de paciencia ok que gracia ignia oh, ya va a aguantar ya pasamos como que lo complicado a ver ok, falta esta ramita ya esta llego por aca sale vale tu solito te moviste por abajo mariposa de aeonia vale vamos a seguir avanzando falta el objeto que se quedara ahí atrás ahorita vamos a ir por ahí aquí abajo están estas chiquillas vamos a irnos ya acá la parte segura parece que aquí me salgo un duelista o uno de esos más complicados no estaría cabrón vale ahí está el objeto este que nos hacía falta a ver a ver qué tal lo vamos a agarrar no estoy viendo que nos hagan otros silbatines si vamos por ahí a ver no no ya ven la espada de piedra bien esto es un objeto valioso no entonces le damos a esos cánidos a ese güey le voy a dar desde acá arriba ok a ver a ver a ver oyyc está cayendoк lo voy a atacar a esa carija la voy a dejar cioca tranquila tranquila que no se estresea no nos estresamos y a vale va andar bueno ahora voy a avanzar para acá y ya lo habíamos agarrado si yo ya lo habíamos agarrado Son los bolos de conservación. Vamos a seguir bajando hacia las zonas. Los hongos te indican el camino a seguir. ¿Qué haremos? No sé, para allá abajo hay camino. Parece que aquí ya no... Ya lo resolvimos todo. Ahí está. Vale. Estamos otra vez acá. Vale. Hay otros. Tenemos que ir ahí. No se dieron cuenta. Vamos a ejecutar el otro. Vale. Tampoco se dio cuenta. Y vamos por ese. Ya tengo un vial, banda. Un vial de salud. Ahora estoy haciendo un poquito de tiempo. Y un vial de... No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Vale. Roteo, mi amor. Ahora sí puedo ir a hablar otra vez con Bok. Quién sabe. Vamos a seguir avanzando. Yo quería encontrar un punto de gracia, banda, y nos vamos a salvar. Y ya va a ser la primera parte. Para allá abajo se ve todavía que hay un castillo sobre estos árboles. Escucha a Bicho Bolina. Bicho Bolina. Acá será allá donde está ese. Son las floraciones. Y un buen, hay un buen. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nos mató? No, no mames. Ese enemigo nos mató de una. No seas cabrón. Yo ni lo vi. Qué cabrón ese güey. De una nos mató. Sale, banda. Les digo, voy a encontrar un punto de salvado y ahí la dejamos. Esta cosa ya está saliendo de control. Si no es que ahí lo dejamos, esta por la primera parte, banda. Vale. Vale. Aquí nos ayudaría un poco. No voy a hacer ataques en salto ni loco, ¿no? El de dejarme caer con el gato e irme más rápido. Bien, te indica estos, los honguitos, te digo que te indica. No, eso del gato no ayuda, banda. Ay, 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 ay. Yo espero que estas sean las últimas zonas rebuscadas y altas y que... Ok. Ok. Vámonos, papá. Ok. Trazo de carne. Vale, 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 vale. Vamos, hasta acá, llegamos, 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 llegamos. Vámonos, llegamos, 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 llegamos... Vale. Son muy rudos, ¿eh? Entonces, este... Pues bueno. Casi le llegamos. Casi le llegamos. Casi le llegamos. Maldita cosa. No nos faltan hormigas. Falta una hormiga, banda, pero no es si nos vaya a dar problemas. Hijo mío, ¿ese cómo lo vamos a matar? Ese va a ser el problema. Sería esquivar todo y seguirme de filo. Es que hay unos objetos y hay unas que nos van a meter podredumbre, ¿eh? Una de esas hormigas. Pero bueno, a ver... Lo voy a lanzar. Voy a ir por los objetos y pues me regreso. Porque hay como un... Una rama casi a mi lado derecho. Puede ser que esa sea, ¿no? Me lleva. Sí. Creo que va a ser justo eso. Vale. Voy por los objetos y me regreso, banda. Se me va a pasar, les digo, se me va a pasar, seguro, seguro se me va a pasar uno, pero pues ya. Y ese, y ese granulón debe ser de los... Uy, viene bien otra vez. Tengo miedo, banda. Sí, nos vino a buscar esta pinche hormiga. Cabrona. Miren. Lo que yo digo es dejarme caer para ese lado y ya. Pero bueno, vamos por eso. Otra vez nos mató. Sí. Pero falta ya el otro objeto, banda. Y la podredumbre escarrota, banda. Agarro ese objeto. Me dejo caer en esa zona. Bueno, nada más voy por ese objeto y ya me regreso acá a la... a la gracia. Y ahí lo dejamos este video, banda. Está complicado, porque es mucho... mucho salto y peligroso. O sea, de que te matas de una, vaya. O sea, dificultad fácil. O como es en dificultad barata. O como es en dificultad barata. Vale, vamos por ese objeto. La dificultad barata es el del rey. Está mal agarré. Vale, banda. Pero ahí está. Ya había llegado, eh. Yo creo que de aquí me puedo dejar caer. Ya puedo descender. Vale, no lo voy a hacer todavía. Me voy a tratar de regresar a donde le estoy adiciendo. Sí, méteme, méteme toda la posibilidad, siempre que quiera. Ya el siguiente recorrido es a donde les digo. Yo creo que ahí voy a enfrentarme contra ese... Grandulón. Y vamos a darle. Bien. No hay pinches hormigas también. Ruedas, eh. Quétale. Cu bununla éxando. No hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo otro nos vamos a dejar caer ahí Lo vamos a sobre ese enemigo Ahorita nada más fue tratarlo a ver si lo podría matar Pero bueno, nos costó un poquito de más Dale banda, pues nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!